Hola, yo soy ClubeSkills, desde el norte de Quito, desde el barrio de Castellón Bajo. Y el día de hoy vamos a crear un beat para Bulla Makers, estrictamente para el canal de UndertopTV. Y recuerda que sin beats no hay fiesta. Bueno, aquí estamos. Estamos aquí en mi cuarto, aquí en mi computadora, donde yo realizo todas las producciones, la creación de beats. Todos los procesos de creación los realizo aquí, en mi computadora, con mi teclado y con el mouse. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco de las propuestas de los discos que nos ha donado el bro de J. Rubio. Vamos a cachar. Bueno, ahora vamos a escuchar la tercera opción, que sería el vinilo de Piero, ¿no? Este vinilo me llamó la atención en el capítulo número uno de Bulla Makers, ya que pude escuchar ciertas partes. Y creo que esta será la opción que yo elija para realizar nuestro beat de hoy, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo. Y el track que vamos a proceder a usar es el track número tres del lado dos. Bueno, posterior a esto hemos cortado pequeños pedazos de la canción para el intro, para tornar un poco el intro. Y también he encontrado dentro de mi biblioteca un acapella de un grupo que me gusta mucho que se llama Geltas Keltas, para el cual hemos utilizado sus acapellas para crear unos vocals, unos coros que son característicos de mis beats. Bueno, luego vamos a proceder a lo más esencial que serían la batería del beat. Para esto hemos elegido tres hi-hats para realizar una combinación de los tres. Aquí podemos escuchar este es uno, este es el segundo y este es el tercero. En lo cual tendríamos un sonido así combinado. Esta es nuestra caja. Así queda nuestro loop de batería para nuestro beat. Bueno, puesto todo esto en el secuenciador, vamos a escuchar el video completo, ¿no? Ya tenemos el video así, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!